cómo están amigos esta vez traigo un tutorial de hacer revestimiento sobre revestimiento cómo es eso bueno en este caso hay que hacer revestimiento sobre una pared que ya tenía revestimiento dicho esto respondo algunas preguntas que me hicieron en mi canal preguntándome si puedo hacer revestimiento sobre una pared que ya tuvo revestimiento y bueno acá le vamos a mostrar que esta pared tiene revestimiento el tema es que tiene algunas cosas que están malas digamos en el tema del revestimiento y bueno puede pasar por muchas cosas no porque a lo mejor este no está bien hecho el fino y tiene que tenía muchos pozos y en este caso no sale bien los dibujos no entonces no hay que hay que nivelar un poco con esto y sobre eso se hace o también ha perdido el color o ya está no me gusta el dibujo que tenía y voy a cambiar a travertín o rulato entonces hago el mismo trabajo qué onda con el tema de la base bueno el color manda mucho no si es un revestimiento que vas a aplicar con el mismo color o un tono no tan tan fuerte digamos que a lo mejor tienes que hacer blanco y en el fondo tiene negro obviamente vas a tener que pintar una base blanca porque si no te va a resaltar algunos puntos oscuros bueno ustedes me entienden no tiene que ser un tono cercano y en lo posible una base que tenga el mismo color pero después si es blanco digamos y va a hacer un revestimiento color gris sobre eso no pasa nada no directamente aplicar el revestimiento limpias un poco si está un poco sucio con polvo tierra agarras la hidro o una escoba y manguera un buen chorro de agua a limpiar bueno acá está lo que estamos haciendo como ustedes saben o los que aún no no han hecho este aplicación de este material lo primero que hay que hacer es cargar con la llana metálica y cargar el material lo necesario ni mucho material ni poco material no para que después podamos este ir planchando ya después con la llana plástica este interesante porque ustedes saben que acá en esta parte porque a la primera no sale el dibujo ahí lo que estamos haciendo ahora sale un poco de dibujo pero en realidad no es el final no sino lo que estamos haciendo es planchar vez estamos planchando donde quedó poco le nivelamos digamos tratamos de que el material quede parejo en toda la pared para que para que después no nos quede un lugar donde no tenga dibujo y un lugar que tenga y la verdad que queda horrible esa parte no ahora soy sincero que en un inicio pasó a mí cuando estaba aprendiendo y bueno y a veces cuando uno no le presta atención también te pasa y después ves y bueno desperdiciar este material y no hiciste bien el trabajo y tienes que volver a hacer para que no pase eso lo que tenemos que hacer es la clave está en la carga no cuando uno carga bien con un poquito rápido no tan paciente lo normal de acuerdo al clima en este día que estoy grabando el vídeo es a la intemperie está nublado y eso ayuda mucho no hay mucho viento tampoco así que tenemos la parte lo que es este el clima húmedo así que bueno lo que se va haciendo en la pared se continúa no hay que hacerlo y hay que terminarlo ustedes ven que una parte está más clarita y la otra parte más oscura quiere decir que está la parte más oscura ya está tirando no está un poquito más seco digamos llamémosle así pero todavía se puede trabajar cuando está muy seco ya no se puede trabajar y hay que ayudarse con el agua pero en este caso no le está perfecto el clima me está ayudando así que vamos a planchar y vamos a terminar planchando todo no porque como él no tira rápido o sea no seca rápido el material eso es bueno es el bueno porque uno no está corriendo pero a la vez uno tiene que seguir trabajando obviamente lo que hacemos es darle el acabado final que es el acabado final bueno tener en cuenta los filos ahí de la ventana ver en las partes donde no me han salido los dibujos hacerle ojo que estoy haciendo eso porque el material no tira rápido normalmente tira rápido y bueno y vamos avanzando haciendo el dibujo pero en este caso me ayudó y bueno eso les quería mostrar les quería mostrar que en este caso estoy haciendo revestimiento plástico estilo travertino no sería rulato rulato perdón rulato travertino es estilo lluvia no rulato en este caso movimientos circulares por supuesto y estamos dándole el acabado final fijándonos y bueno ya que estamos acá no estamos en un andamio nos alejamos un poquito y podemos ver dónde nos faltó y no nos sale un dibujo porque esta terraza va a ser accesible van a poner un piso ahí después y se va a ver no entonces en este trabajo este hay que hacerlo como todo no como en todo este porque así uno se recomienda más sale bien el trabajo y bueno acaba quedando al final vamos a poner una foto se terminó se terminó el trabajo de fotos de cómo nos quedó no como nos quedó bueno en este caso pared terminada ahí es mediano el revestimiento es mediano por eso como que a la larga no se ve pero ahí esta vez se acercamos un poco y se ve los dibujos del rulato y esa es la casa completa de la parte de atrás y ya terminamos todo lo que es este frente es nylon tapando las aberturas para que no se manchen pero bueno acá está amigo terminamos el trabajo y bueno acá demostramos que lo que se puede hacer es revestimiento plástico sobre revestimiento plástico teniendo todas las precauciones posibles y con nosotros será hasta la próxima chao